Coja el segundo, va, coja el tercero, va, así que el que tenga más guantes, que esté más alcanzado como al primero, que esté más reventado el último. Venga, ¿habiste el tío o qué? Yo primero. Ahí está, usa el orden. ¿Habiste el tío o no? Perfecto. Ale, en la alta tensión salga. Ya. Eh, aguantadlo ahí hasta que llegue. Este va a ir al punto, si ya le caen. ¡Vale, vale, vale! El otro parece que nos lleva con el cabo a los dos, eh. ¡Vale! Ale está hecho mierda, eh. ¡Vale, mira! ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, mira, mira! ¡Vale, mira, mira! Sí, sí, se le ve a alguien de tanto rato, ¿vale? ¡Vale, mira, entiendes! Va a ir aquí a una niña desviada. ¡Vale, mira, mira!